Buenos días chicas, esta fue mi transacción hoy domingo 12 de marzo. Acá fui por los detergentes Persi, pero en mi tienda no tenía lo suficiente para completar los 30, así que cambié mi transacción. Cambié mi transacción a último momento. No quería ir a otra CVS porque tengo un pequeño dolorcito de cabeza, así que la hice de esta manera. Acá me compré tres papel de baño Scope. Tres servilletas vivas y si se compran un detergente Persi, eso sería ya $32.78. Pero yo me compré dos Persi y a mí la cuenta me hizo $37.12 y ahora le explico por qué lo hice de esta manera. La máquina roja me había dado un cupón de un dólar de descuento cuando compraba $6 en detergente. Más usé dos cupones de un dólar de descuento para los Persi. Acá para el Viva usé tres cupones de un dólar que salió el 5 de marzo, domingo 5 de marzo, más la máquina roja me dio un cupón de $2 de descuento en $11. Para la servilleta, igual la máquina roja me dio un cupón de $2 de descuento en $11 en servilleta y usé tres cupones de $0.75. Después de los cupones de la máquina roja y de los cupones del periódico, mi cuenta de $37.12 me bajó a $24.87. $24.87. Usé 14 ECB que tenía de la semana pasada, que eso era lo que tenía, de $24.87 menos los $14 en ECB, pagué $10.87 de mi bolsa por la primera transacción, $10.87, y me regresaron los $10 de cuando compras $30, te regresaban $10. Es decir, que si le restamos a los $10.87 que pagué de mi bolsa los $10 en ECB, es como que pagara $0.87 por la primera transacción. Acá ya me hice una sola transacción. Acá compré dos patadientes colgantes, que esto es un Money Maker, que están a $2.99 esta semana. Y cuando compras una, te regresan $2 en ECB. Acá yo me compré dos. Esto me hizo un total de $5.98. La máquina roja me dio un cupón de $2 de descuento en dos pastas colgantes, más tenía dos cupones que salió domingo 5 de marzo de $2. Ahí tenía $6 en cupones. Y las dos pastas colgantes fueron $5.98. Por eso le digo que fue un Money Maker de $4. Usé $6 en cupones y el total de la pasta colgante eran $5.98, más me regresaron $4. Por eso fue el Money Maker. Los desodorantes, esta semana están a $2 por $5. Y cuando compras dos, les regresan $2 en ECB. Para eso yo hice un cupón del domingo 5 de marzo de compra uno y llévate uno gratis. El cupón me dedujo $2.74. De mi bolsa pagué $2.21 por los desodorantes y me regresaron $2 en ECB. Es como que pagara $0.21 por los dos desodorantes. El jaboncito Down está a $0.99 esta semana. Tenemos un cupón de $0.25 del P&G que vence $3.25. Más en el app de CVS tenemos un cupón de $0.25 también. Ahí pagamos $0.49 por el jaboncito Down. Está a $0.99 menos $0.50 en cupones. $0.25 del app y $0.25 del PG. Ahí pagamos $0.49. Para los chocolatitos, cuando compras uno te regresan $0.99 en ECB. Acá yo me compré dos. Dos me hizo $1.98. Usé un cupón de $0.50 printable de CVS.com. Me regresaron $0.99 por un chocolatito. Es decir, que pagué $0.49 por los dos chocolatitos. Después está el cupón de $0.50 y los $0.99 de ECB que me regresaron. De mi bolsa terminé pagando por todo $0.19.69. Eso fue lo que pagué de mi bolsa, $0.19.69 esta semana. Me regresaron $0.10 por la oferta de la servilleta y el detergente, $0.49 por la corgate, $0.99 por los chocolatitos y $2.00 por los desodorantes. Si les gustó el video, un dedito arriba. Suscríbanse a mi canal. Bye. Nos vemos la próxima semana.